Y estamos de vuelta, los migrantes amazónicos Desde Producciones Carlitos En nuestro volumen Dos, dos, dos Cervecita, licor amargo, eres culpable de mi desgracia Cervecita, licor amargo, eres culpable de mi desgracia Por donde voy, siempre te encuentro, quiero olvidarte, tú no me dejas Por donde voy, siempre te encuentro, quiero olvidarte, tú no me dejas Por ti, por ti, por ti nada más Ando tomando Mi vida así va acabando Por tu culpa Hoy es ingrata Ando tomando En las cantinas Por tu culpa Hoy es ingrata Ando tomando En las cantinas Ahora me encuentro Abandonado De mis amigos Y familiares Ahora me encuentro Abandonado De mis amigos Y familiares ¿Cómo lo bailamos? Hay en Napo Orenciana Sabroso Hijo mío Porque en Tomas Son palabras De mi madre Que ella supiera Porque yo tomo Comprendería Lo que me pasa Que ella supiera Porque yo tomo Comprendería Lo que me pasa Que ella supiera Porque ella supiera Porque yo tomo Comprendería Lo que me pasa Que ella supiera Porque yo tomo Comprendería Lo que me pasa Saludito Magister Cristóbal Gimpiqui ¡Puede! 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 Gracias, gracias.